Gymbory y Kindergym Cumbres presentan... ¡Hey! ¿Qué tal amiguitos? Pues ¿qué creen? El día de hoy me traje a Beto a un lugar muy especial que a todos los niños me encanta y sobre todo mi cabecita de Meloni me encanta. Hoy estamos aquí en la Feria Internacional del Libro en Monterrey y vamos a entrar a descubrir qué es lo que hay ahí adentro. Pero mi cabecita de Meloni lo estoy esperando, míralo, allá viene. ¡Andale Beto, vamos a entrar! Está bien padre aquí, toda la onda, ¿qué onda? Pues ya Beto, vamos a entrar, vas a ver que te va a encantar. Hay que comentar la lectura y tú casi no lees. ¡Ay, Meli! Bueno, yo te prometo juntar, vamos a entrar, Beto. ¡Andale, vamos! Aquí te voy a llevar a un lugar donde hay lectura para niños. ¡Ay, Meli, qué aburrido! No digas eso Beto, si es un entretenido a los niños en casa, por ejemplo, los cuentacuentos son súper divertidos y vamos a encontrar muchos libros infantiles, cuentos, fábulas, leyendas, están bien padres. Beto, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando un Pokémon. Beto, guarda eso. ¡Beli, no! Está más divertido. Vamos a la Feria Internacional del Libro. La guarda así. Sí, Beli, está bueno, está bueno, sí. ¡Voy a encontrar un Pokémon bien padre! ¡Ay! ¡No! ¿Qué? ¿Qué dijeron? ¡Leer con el celular! ¿Quiere que es el celular? ¿Verdad que aquí no podemos tener con celular? ¡No! ¿A quién le gusta leer? ¡A mí! ¿A quién ya compró un libro? ¡No! A ver, enséñenmelos. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver, ¿qué fue el que compró un libro? ¡Nendrime tres libras! ¡Nendrime tres libras! Vamos a ver, mira, ella se compró tres libros. ¡A ver, Beli! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren qué padre! ¡Miren qué pedimos tres libros, súper padre! ¿Quién más tiene libros? ¡Nendrime tres libros! Bueno, vamos a seguir, Beto y yo, disfrutando de la Feria del Libro. ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren, Beto! ¡Está bien padre! ¡Ajá! ¡Ay, Beli! ¡No! ¡Yo quiero mi celular, Beli! ¡Mi celular, Beli! ¡Mi celular, Beli! ¡Eh! ¡Yo te río! ¡Eh! ¡Beli, por favor, dame mi celular! Eres un ejemplo para los niños y no te da vergüenza tirarte delante de todos. ¡Beli, es que me quitaste mi celular, Beli! ¡Estamos en la Feria del Libro, no en la Feria del Celular! ¡Así que vamos a ver los libros! ¡Eh! ¡No sé a qué! ¡Mira, aquí está mi padre! ¡A ver! ¡A ver! ¡Está chido! ¡Está bien padre! ¡Mira acá! ¡Tienes más de acá! ¡A ver! ¡Mira este! ¡El título! ¡El mundo del teatro! ¡Peli, pero yo prefiero ver los de película! ¡Mira! ¡Mira! Por acá tenemos el típico, los tres cochinitos. ¿Les gustan? ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¿Cuál es este? ¡Mira! ¡Aquí está! ¡El de la Cenicil! ¡Ah! ¡Qué bien Beli! ¡Mira Beli! ¡Mira! ¡Yo quiero este, pero... ¡El Gran Diluvio! ¡El Gran Diluvio! ¡Wow! ¡Y este me encanta! ¡Mira! ¡A ver Beli! ¡Ya llegué a esta! ¡Perfecto! ¡Esto está muy padre! ¡Ten cuidado Beli! ¡La Siglo! Mira, ¿tisitos de oro? Feliz! ¿Y qué más dice aquí? ¡Feliz! Entre ocho! ¡Y los tres dolos! ¡Velix! ¡Velix! Yo quiero este! Bueno, te voy a comprar este. Sí. Aquí lo importante es que, compiérmelo la lectura, que leas aunque sea un ruptito en la tarde, para que se vayan siguiendo juntos. ¿Cuántos 227 minutos leen ustedes? ¡S asguiden! ¡S asguiden! ¡S asguiden! ¡Mil! 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 ¡Ay, qué bárbaros! Pero lo importante es que lean. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ven! ¡Vamos a cagar! Sí, Beli, oye, pero si termino de leer este libro, me vas a dar mi celular. Ay, pero por qué estás teniendo con el celular, está bien, te lo voy a prestar un ratito, pero cuando termines de leer y luego te voy a hacer productos a ver si entendiste, eh. ¡Ay, bueno! Está bien, Beli. Señorita, vamos a llevar todos estos libros. Mira, vamos a empezar a leer. Ya, vamos a empezar a leer mucho. Mira, pero también llevamos muchos. Sí, yo llevo esto. ¡Qué padre! Es muy padre, ¿estás por qué? Mira, te vas a divertir mucho porque es Ediciones Naranjo. Es una muy buena editorial esta, eh. ¡En serio! ¿Cómo se llama la editorial? Ediciones Naranjo. Ediciones Naranjo, nos lo está recomendando como muy buen editorial para que nos... Mira, me te voy a decir algo. Debeli. Vas a ver que te va a encantar empezar a leer y vas a empezar a agarrar justo la lectura, que cada rato que haya periodo de libros me vas a querer decir que te traiga y que me compre libros. Lo que es bien interesante leer, te transportas a otros mundos, aprendes aparte, aprendes nuevas palabras, aquí realizas tu lectura y vas a aprender muchísimas cosas. Señorita, muchas gracias. A ti. Gracias por tomar. Así que, Beto, a llegar a la casa leyendo y a guardar el celular. Dimele, ya quiero llegar a la casa para leer, mi padre. Bueno, ya aprendimos el día de hoy que es muy importante comentar la lectura. No importa la edad que tú empieces a tener este hábito, lo importante es que lo hagas ya sea cuando eres un niño o ya sea cuando eres un adulto, cuando ya hay un adulto y ya para que leo, no, al contrario, es tarde para leer. Y así que, ¿a todos les gusta leer? ¡Sí! ¿Van a leer mucho? ¡Sí! Bueno, pues aquí continuamos en el show de baile. ¡Y nos vemos! Jimbori y Kinder Jim Cumbres presentó ¡Suscríbete al canal!